¡Suscríbete al canal! Comienza a vivir la pasión y emoción del deporte al instante con un equipo dinámico que informa y analiza los principales problemas del mundo deportivo que cuestiona las cosas por su nombre sin compromisos que limiten nuestra libertad de opinar, escuchar y debatir las principales noticias del mundo deportivo ¡Comienza Deporte al Instante! ¡Una pasión que nos une! Muy pero muy buenas noches, bienvenidos al Deporte al Instante jueves 9 de abril, jueves santo, 8 de la noche con 4 minutos iniciamos con esta edición de Deporte al Instante una pasión que nos une y obviamente esta pasión es por los deportes iniciamos inmediatamente presentando a mis compañeros esta noche la voz de voces, el mejor narrador deportivo del país y de sus alrededores Henry Marvin Cabrera, buenas noches Buenas noches Buenas noches, favor que usted me hace Manuel y gracias por la sintonía nuestros amigos oyentes en cualquier parte del mundo pues aquí estamos una vez más, inusualmente, ¿no? un jueves santo, pero esto se ha tomado como una semana normal y de tal manera que a pesar de las situaciones propias que vivimos en nuestro país pues aquí estamos con mucho gusto para una entrega más del programa Campeón del Deporte al Instante del cual esperamos que usted sea partícipe enviando sus mensajes, sus comentarios, sus opiniones a través de nuestra plataforma del WhatsApp el 95 20 20 80 con mucho gusto vamos a atender sus mensajes aquí en el programa de esta noche sigue la ronda, adelante Manuel Así es, Henry Marvin ya se pueden comunicar también a través de nuestra transmisión de Facebook Live en el fanpage de Radio América y nos busca como Radio América Honduras también desde San Pedro Sula el hombre del sillón dorado el sillón de privilegio y la barba creciente Francisco Ferreira Buenas noches, chico Chico ¿Qué te hiciste? Entonces sería al hombre fit Sí, sería al otro lado A Manuel Galicia ¿Cómo estás, Manuel? De las pechadas Ajá Tampoco Tampoco ¿O sí? Bueno Es que no quiere De seguro está terminando la última sesión del Insanity que se ha dedicado él en las últimas semanas Manuel, ¿cómo estás? Hola, hola, hola Contorsionista ¿Cómo están? Buenas noches Un gusto saludarles Listo ya para compartir con ustedes Por supuesto Este jueves Santos No atípico Siempre al pie del cañón Antes de que se nos enoje, chico De nuevo Pero Ya para comentar Las principales noticias de hoy No mucho de qué hablar La International Board Ha dado a conocer Cambios en las reglas de juego Quizás el fútbol se renueve Ya con esta Nueva disposición Que han implementado Y que les estaremos comentando Ha llegado Y no quiero dejar desapercibido El cuerpo del expresidente de la república Rafael Leonardo Callejas Y en especial de La presidencia de la federación de fútbol De nuestro país Nuestras condolencias a las familiares Que en este momento Están llevando el velatorio ¿No? De El expresidente de la federación de fútbol Y que Sin duda alguna Ha dejado una huella Imborrable Dentro de la historia de nuestro fútbol Con dos clasificaciones A campeonatos mundiales En su periodo de gestión Quieras o no Y que poco lo quieran reconocer Por él Se evitó también un castigo Para la federación de fútbol De una suspensión De al menos cuatro años Con aquella etapa De proyecto gol Así que Nada más que mandar Nuestras condolencias A los familiares No podrán recibir Absolutamente a nadie Por los protocolos De bioseguridad Establecidos por el gobierno Central Y que descanse en paz Don Rafael Leonardo Callejas Con ese asunto Digo yo Se entiendo yo De este asunto Del problema De la pandemia Fallece ¿No? De una técnica Cardiorrespiratorio Según las indicaciones Y todos los demás Pero Pero como ya estaba Metido en el rollo Este que ahora Si yo me palmo Si firmo Para Palmeiras Si firmo Hoy Hoy mismo Tengo que Que irme ¿Verdad? Pero Realmente No sé Yo pienso Como se trata De un Ex presidente De la república Un hombre Que Que fue Todo servicio A lo que Él siempre amó Al fútbol Pero Así está Estipulado En los Organigramas De ordenamiento De Los organismos Por la pandemia Por el problema Que vivimos En el país Y es que Se mantienen Campilla ardiente Y prácticamente Solo ¿No? Solo con la La guardia Militar De los cadetes Y luego Pues Mañana Va a ser el día Sábado Porque mañana No hay ordenamientos Religiosos Entonces Va a ser hasta El día Sábado Que a las 8 De la mañana 8.30 Entiendo Una misa de cuerpo Presente Y posteriormente A su última Morada De El Señor Ex presidente De nuestro país Y de la Federación de fútbol El licenciado Rafael Leonardo Callecas Que en paz Descanse Chicos Buenas noches Buenas noches Un verdadero placer Saludarles Bueno aquí A todos nos va a tocar Un entierro Nos toca que nos lleven Como entierro de pobre Porque son los Tres poderes del estado Y los últimos Cuatro presidentes Los pueden velar Dos días Y los demás Se palmó ya Al oído hermano Aquí no hay que complicarse Mucho Hay que tener rayas Para que lo tengan Un rato aún ahí Y depende Porque si Como yo siento Siendo En el mismo rato Se va Pero bueno De todas maneras Qué bueno Que la familia Puede compartir Un rato con él Después de tanto tiempo Que no lo vieron También eso es parte Del beneficio Que pueda disfrutar También la familia Después de no haberlo tenido Tanto tiempo También Al licenciado Callecas Y antes de unirnos Compañeros Antes de unirnos A la cadena nacional Pues le doy la bienvenida A Rudy Urbina Rudy Ni modo Te cortan Buenas noches Compañeros Y rápidamente Vamos a la cadena nacional Un rato de estar aquí Televisión Televisión Y sistemas de cable Se les solicita Pasar a integrar La gran cadena nacional De radio y televisión Este es El primer llamado Que sepa el mundo Que sepa el mundo Sin temor Que hoy forjamos Nuestra vida mejor Un nuevo camino Por instrucciones De la presidencia De la república Y de la comisión nacional De telecomunicaciones Conatel A todas las estaciones De radio Televisión Y sistemas de cable Se les solicita Pasar a integrar La gran cadena nacional De radio y televisión Este es El segundo llamado Por instrucciones De la presidencia De la república Y de la comisión nacional De telecomunicaciones Conatel A todas las estaciones De radio Televisión Y sistemas de cable Se les solicita Pasar a integrar La gran cadena nacional De radio y televisión Este es El tercer Y último llamado A continuación Con ustedes El sistema nacional De gestión De riesgos Sin ajer Con un importante Mensaje A la nación Buenas noches Pueblo hondureño El gobierno De la república Hoy Nueve de abril Informa De la situación Del coronavirus Vemos Que para este día El mundo Se encuentra Así Tenemos Más De un millón Y medio De personas Contagiadas El número De defunciones Asciende A más De 95 mil Personas Y los recuperados Se registran En más De 355 mil Personas Que se han recuperado Esto es En el mundo Entero Así está el mundo Nuestro país Registra La siguiente Situación El día De hoy Se realizaron 88 Evaluaciones Por el laboratorio Nacional De virología Y reportan 39 Nuevos casos Para ser Un gran total De 382 Hondureños Y hondureñas Afectadas Por el COVID-19 Los fallecidos Permanecen Afortunadamente Siempre En 23 casos Hasta el momento No tenemos Más casos De fallecidos Y siempre Confirmamos Que será A través Del laboratorio Nacional De virología Que podríamos Confirmar Y esperamos No tener Que hacerlo Ya se registra Una persona Más recuperada Una mujer Del departamento De Atlántida Se ha recuperado De esta enfermedad Este día Los 39 Casos Corresponden Al departamento De Cortés La totalidad De los casos Son de este departamento Y podemos ver Todos los departamentos Que hasta este momento Nueve de abril Se encuentran Con al menos Un caso Positivo Diecisiete hombres Y 22 mujeres Son los afectados Hoy Nueve de abril Confirmados por el laboratorio De virología De virología Muy importante Hay que recordar El día de mañana La circulación Para el resto Del país A excepción De Cortés Será Con una circulación De nueve A cinco De la tarde Y por el día Y por el día De mañana Las personas Cuyo número De identidad Pasaporte O carnet De residente En el caso De los extranjeros Termine En nueve O cero No existirán Restricciones Por supuesto Para algún tipo De personas Relacionadas Con la industria Agroalimentaria Con los productos Farmacéuticos O con autoridades De Cineger Que andan realizando Algún trabajo Pero si usted No forma parte De este grupo No debe de salir Es más Aunque usted termine Su número de identidad En el número nueve O en el número cero Solo salga Si realmente Es necesario No es que es una obligación Que salga Al contrario Solo considere salir Si realmente Tiene una verdadera necesidad No arriesgue su salud Ni arriesgue La salud De su familia Y si sale Recordemos también Que debemos Todos Usar Mascarilla La mascarilla Nos protege Y nos disminuye El riesgo Pero siempre La mejor opción Es quedarnos En nuestras casas Por supuesto Sigamos con las recomendaciones De lavarnos las manos La mano Con agua y jabón No saludar De beso Ni de mano Si va a toser Hágalo O estornudar Hágalo con la parte interna Del codo Utilice la mascarilla Siempre Y algo muy importante No se automedique Si presenta algún síntoma Llame al 911 Ellos le darán Asistencia Y orientación Si siente algún síntoma Respiratorio Puede buscar La unidad de salud Más cercana Pero importante es Que no se automedique Algo muy importante También Es que ingrese Sus datos En la encuesta Que nos permite Permite monitorear La enfermedad En www.encuestasonduras.com Introduzca sus datos Eso nos va a permitir Saber los síntomas Usted ahí va a poner Sus síntomas Y nos permitirá Poder monitorear Los casos Y los riesgos Y así usted No necesita salir De su casa Sino que desde Cualquier teléfono Cualquier dispositivo Usted podrá Ingresar A estas encuestas Y proporcionarnos Información Para Contener Esta enfermedad Ahora Canciller De la República Tiene un importante Mensaje Para la nación Pueblo hondolino Estamos entrando En una etapa Complicada Frente a la pandemia Mundial del COVID-19 Las cifras de contagio Especialmente En el Valle de Sula Son alarmantes Y presagian Lo peor La contaminación Ha alcanzado Prácticamente La totalidad De San Pedro Sula Y hay muchos Puntos de contagio Aquí Y en otros municipios Del Valle de Sula Este día Solo en la ciudad De Los Orzales Tenemos 27 casos Y 12 más En las otras áreas Del Valle de Sula Estas estadísticas Solo reflejan El resultado De la indisciplina De la irresponsabilidad Y la inconsciencia Sobre el significado De la vida Sabemos que Muchos Dueños de negocios Y otros comercios Han desatendido Las restricciones Que se implementaron Para evitar Que hayan Aglomeraciones De personas Atendiendo En horarios diferentes Esto no puede Continuar Hasta cuando Vamos a entender Será hasta que Miremos un familiar En la cama De un hospital O en una funeraria Como hemos visto En otras naciones Por Dios Entiendan Esto no es un juego Es la vida humana Se los pido Por favor Por ustedes Por sus familias Esta tarea Del COVID-19 No es del gobierno Es de todos Y estamos haciendo Lo necesario Para adoptar Todas las medidas De protección Además de quedarse En casa El lavado de manos El uso de agua Con jabón El uso de mascarilla Es fundamental Es por ello Que mañana En el Valle de Sula Estaremos yendo Casa a casa Entregando mascarillas Porque nadie Debe salir a la calle Sin su protección Como una mascarilla Le pido a Dios Que nos ilumine Y haga conciencia En el pueblo hondureño De la importancia Que hay de tomar Las medidas de precaución Buenas noches Todas las estaciones De radio Televisión Y sistemas de cable Pueden continuar Con su programación Habitual Muchas gracias Usted escucha Grupo América Si estás más congestionado Que el tráfico De las 5 de la tarde Toma Gripex Antigripal Ya que con su potente Fórmula Elimina la congestión Gripex Antigripal Presenta El tema del día Mientras nos acercamos A los 400 casos Hay que hacer caso A todas las recomendaciones De bioseguridad Y si no tiene nada Que salir A hacer a la calle Si no es urgente Si no es necesario Quédese en su casa Y disfrute del deporte El instante El tema del día Pues Manuel Nos lo presentas Así es El tema del día Traído gracias A Gripex Es justamente El tema De las reformas Que ha sufrido Las reglas de juego Y que se la vamos A platicar De cierta manera Para que no quede usted Como asustado Si se llegan A implementar En nuestra liga Una vez reanudada O de repente La vea En el fútbol europeo En algunos partidos Así que Este es el tema Del día No, ya salió La cortinita Ahí está Si lo que te estoy diciendo Es que lo desarrollemos No, no me di cuenta Dígame, dígame Cuando entran en vigencia Pues en teoría Entran en vigencia A partir del 1 de julio Pero Con todo este parón Que se ha tenido Entrarán cuando inicie La próxima temporada Futbolística Sí Bueno Sí, el 1 de junio Turcios ¿Cómo estamos Con la reforma, Manuel? Y agrega Y agrega Y agrega también International Board Que puede entrar En aplicación En el momento En que se reanuden Sea antes En esa fecha Del 1 de julio Ya están autorizados Las federaciones Para entrar en vigencia Con esta Con esta reforma Así es Bueno Ha hecho Varias Vamos a Dar a conocer Las principales Aunque todas Son importantes Como dice Francisco Antes del 1 de junio Las podrán implementar Ya sean partidos Amistosos Ya sean partidos Oficiales De competencia Pero También deja abierta La posibilidad Que las pueden adoptar Hasta los próximos Torneos O sea No es que es obligatorio A partir del 1 de junio Esto va a quedar A criterio Al menos Para culminar Lo que resta De los campeonatos A Las federaciones De fútbol Dice Los principales Cambios Infracción Por mano En el caso De que el atacante Toque el balón Con la mano De manera fortuita Únicamente Conlleva una sanción Si la jugada Acaba Inmediatamente En gol O en una ocasión Manifiesta de gol A favor Del atacante O su equipo Es decir Que No toda mano Se va a sancionar Ya Para que vayamos Quedando claros O Leemos Todas Y Luego Las discutimos Si quieres Si quieres No dale Solo Solo te quiero decir En ese sentido Actualmente Está toda mano De hecho Se dice En cada transmisión De Radioamérica Cuando un atacante La toca con la mano Con un jugador Que ve en ofensiva Al tocarla Pero es justamente Esa Que ya Si la jugada Termina en gol Inmediatamente O uno O dos pases Después Es eso Pero dale Hoy si Díganlas todas Y después las platicamos Si Es que antes Toda mano En ofensiva Se sancionaba Correcto Ahora no se van A sancionar Todas Así es Dependiendo Nada más De la condicionante Que pone Termina en gol O en un ataque De la acción de gol Si Pero de repente De repente Te puede traer clavo A los árbitros Todavía mayor confusión Exactamente No Lo que pasa es que Ahora Cabrera establece Que me falta El otro Párrafo Todo lo que se Consiguiera mano Establece Ya el límite Del brazo Que es la parte Inferior Dice a la axila Todo eso Se considera mano Porque antes Le pegaba en el hombro Hay Hay una Corita En el primer Párrafo Manuel Que si me gustaría Exaltar Que dice Que se va a sancionar Si uno O dos O dos pases Después Este termina en gol O sea que si hay Un contacto Y pasa la jugada Tres Cuatro pases más Esa no es sancionable Correcto Entonces ya se quita El criterio Que toda mano En ofensiva Es sancionable Y hay un espacio También que agrega Que podría ser O sea si se convierte En un pase A propósito También termina Con una tarjeta María Pero como digo Para mí Que los árbitros Tendrán que tener Ojo De águila O de halcón Porque si de momento Hemos tenido problemas Con ese asunto De aquello De que no toda mano Estenal Y todo el asunto Y ahora Con esta reforma Que nos presenta La International World Pues Digo yo Que es bueno Que lo vayan Estudiando Para implementarla En partidos amistosos Quizá Equipos Que van a preparatoria Y cosas por el estilo Pero Si Se va a tener Mucho Pero mucha condición De visualidad Para poder hacer Ese tipo de sanciones Ok Le doy lectura Al resto Y luego las discutimos Dice Bueno Eso con tema En la mano Con el fin De determinar La claridad De la infracción Por la mano Se establece El límite Del brazo En el punto Inferior De la axila Lanzamientos Y tandas De penales Aquí hay que Poner mucha atención Si el guardameta Infligiera Las reglas De juego Pero La pelota No entrar En la portería O rebotara En el poste O en el travesaño No se repetirá El lanzamiento A menos Que la infracción Del portero Influyera Claramente En el ejecutor Si se sanciona Al guardameta Y se repitiera El lanzamiento Se advertirá Al guardameta Por una Primera infracción Durante el partido O en la tanda De penales Y se le amonestará Y se le amonestará A un mismo jugador Y hacer la pausa Y hacer la pausa Porque creo que Son las principales En la tanda Más comúnmente Burlar al guardameta O al árbitro Y se le amonestará Será con otra amarilla Y aparecerá En el informe El auditor de pie De la misma señal Que los postes Pase Sí Porque aparentemente El defensor No se ha fijado De que detrás suyo Hay un rival Y por decirse de algo Desdía el balón Queriendo dárselo a su guardameta Y le da el balón Al rival Una jugada Completamente lícita Otra también Muy interesante Dice en el caso De que el portero Jugara el balón De forma antirreglamentaria Una segunda vez Tras reanudar el juego Es decir Antes de que Otro jugador Se aplicará La correspondiente Sanción disciplinaria Incluso Si tocara el balón Esa segunda vez Con el brazo O la mano El árbitro Permitirá La ejecución De un tiro libre Rápido O Conceder O concediera Ventaja Tras la comisión De una infracción Que interfiere Un ataque prometedor O Acaba evitándolo No se mostrará Tarjeta María Aquí interpreto Y entiendo Francisco Ya que fuiste árbitro Que de repente Cuando el jugador Quiere jugar rápido A una falta Y no hay una distancia Reglamentada Por el adversario Y de repente Le pega El balón Al jugador Ahora En la normalidad Se repite la acción Porque no guardó Distancia Pero si dentro De la viveza El adversario Logró hacer contacto Del balón No se repite la acción Y se va a continuar La jugada Eso entendería yo Y acuérdate que hay un detalle Y acuérdate que hay un detalle más a esto Que si Porque él En la medida Que el infractor O sea El infringido En este caso Quiere sacar ventaja Para jugar rápido Pero al mismo tiempo Puede poner en precario También A su equipo Porque si la jugas rápido Y de ahí nace Un ataque El adversario Termina en gol Y ahora Ya va a ser legal Jorge A este se amonestaba Al adversario Que no respetaba eso Claro Es que mismo Pedir y esperar El espacio Que te va a dar el árbitro ¿Verdad? O En ese caso Tener la precaución De que el adversario No lo No lo va a obstruir En ese caso Nosotros hemos comentado Muchas veces En nuestra programación deportiva De América Deportes De que el jugador Que conoce Al Bebillo El reglamento Se da entera cuenta De que le da Una serie de ventajas De entender Y analizar Y saber Las reglas Y hay jugadores Que lo conocen No todos En su generalidad Un porcentaje mínimo Se da eso A leer Arbitraje arbitral Y se da cuenta De que hay varios espacios Que se da Esa oportunidad De aprovechamiento Como decimos popularmente De póngase vivo Porque el reglamento Le da Esa Esa oportunidad Manuel Un detalle Con la modificación Anterior Solo una pregunta Te habla Cuando el defensa Solo la toca Con la mano Y cae en posición Del adversario O que la toque De cualquier forma No la toque De cualquier forma No Ah bueno Entonces ahora Va a ser normal Mirar un jugador Que se quede lanceando Siempre Que se quede esperando No, no, no Perdón No, no, no Perdón Francisco Es con la mano Es una mano voluntaria Es por la mano voluntaria Ahí dice claramente Por mano voluntaria Sí Porque hoy día está De que si un jugador Un defensa Por decir algo Se pone Lento en la salida Y de repente Quiere jugar Con su guardameta Y no se entera Porque está desubicado De que atrás Tiene un rival Y entregó el balón Y lo recibió el rival Eso es lo que Tenemos actualmente ¿No? Sí Pero eso es Con la mano Con la mano Que de repente De un despeje Del guardameta adversario Él no se dé cuenta Que tenga un jugador atrás Y el balón Como decimos nosotros Popularmente lo baña ¿No? Y en su reacción A lo que Él juega el balón Con la mano Evitando que le llegue El adversario O pensando que el árbitro Va a sancionar La acción de fuera de juego Claro O intercepta Que pasa mucho Ponerle las famosas Faltas tácticas Ponerle que un contragolpe Y la pelota El mediocampista Del equipo que ataca Que está contraatacando Manda el pase Y él por quererlo cortar Apenas la toca Pero no detiene En su totalidad La trayectoria Y la misma cae En un futbolista Ofensivo Entonces La acción continúa Después probablemente El árbitro moleste Al jugador O lo expulque En caso que ella tenga María Pero no se detendrá La acción Porque recordemos Que el espíritu Del legislador De FIFA En este caso De la International Favorecer el fútbol Ofensivo No favorecer Al infractor Sino beneficiar Al equipo Que fue infringido Y además Recordemos que El éxtasis Del fútbol Es el gol Entonces La FIFA quiere más goles Porque entre más goles Hay más emoción Y entre más emoción Hay más negocio Y entre más negocio Hay más Sí Hay otras dos Interesantes Que las hablamos Después de la pausa Porque se da mucho En nuestro fútbol Las próximas dos ¿Les parece? Perfecto Vamos a la pausa Entonces a Manuel Alejandro Durcio de Calves Mandamos a pausa Con José Miguel Así es Ya José Miguel Listo en su puesto Vamos a la pausa La vida está llena de campeones Tanto los que levantaron 400 libras en las olimpiadas Como los que subieron El sofá de sus casas Al segundo piso Y para ambos Tenemos el producto ideal Mentolina Sport Porque esta crema especial Alivia los problemas musculares Producidos por lesiones Estiramientos Golpes o torceduras Además Es tu aliado perfecto En los calentamientos musculares Mentolina Sport Para cada campeón Infarma Para un día de campeón Frótate con un producto de campeón Mentolina Sport Presentó El resumen de noticias Noticias más Noticias y deportes Radio América La ruta olímpica Con destino a Tokio 2020 Atletas africanos Que viajaron de cara A los Juegos Olímpicos Quedan varados En país asiático A lo que estos mencionaron Estar contentos Ya que todavía Pueden entrenar Mientras que otros países No hay entrenamientos Y los atletas Están confiados Debido al coronavirus Explican El pequeño grupo De tres hombres Entre ellos Un paralímpico Y una mujer Que continúan su entrenamiento En la ciudad de Maibashi La llama olímpica De los Juegos De Tokio 2020 Ha sido retirada Y va a estar ahí Hasta finales de abril Pero fue retirada En apenas unos días Luego que el primer ministro Japonés Shinzo Abe Decretara el estado De alarma Para luchar Contra el coronavirus Que incluye medidas Como limitar El tamaño De las multitudes El maratonista Peruano Cristian Pacheco Subió un video A su cuenta De Instagram En el que se le ve En su casa Realizando trabajos De fortalecimiento De piernas La publicación Le valió recibir Decenas de comentarios De sus seguidores En mayoría Felicitándolo Por el empeño Y deseándole éxitos En su objetivo principal Esto de cara A los Juegos Olímpicos De Tokio 2020 La ruta olímpica Con destino A Tokio 2020 Si estás más adolorido Que un atleta Después de una maratón Tómate Una Gripex Antigripal Ya que con su rápida acción Y su potente fórmula Es capaz de eliminar Los dolores de cuerpo Y de cabeza Que los dolores No detengan Tu actividad diaria Toma Gripex Antigripal Informa Hotel Los Andes Abre sus puertas En San Pedro Zula Con un nuevo concepto Sobrio y ejecutivo Puede hospedarse En nuestras 57 Modernas y confortables Habitaciones O realice sus eventos De 10 a 180 personas En nuestros salones Ya sea de negocio O placer Su mejor opción Por ubicación Servicio y precio Es Hotel Los Andes Le esperamos En Avenida Circunvaración San Pedro Zula Teléfono 2504-5747 O visite nuestra página En Facebook Hotel Los Andes Usted escucha Radio América Del Grupo América La brújula deportiva El jugador de los Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo Quien fuera elegido Como el MVP De la temporada pasada En la NBA Realizó una donación De 10 mil mascarillas Quirúrgicas Junto a sus hermanos En el suburbio De Sografú A las afueras De Atenas Grecia Las mascarillas Fueron repartidas Inmediatamente Entre los empleados De la región Y en aquellos grupos De personas Considerados Vulnerables Luego de la cancelación Del Gran Premio De Canadá El pasado 7 de abril La Fórmula 1 Estaría planteándose Arrancar en Europa Las carreras Sin público Ahora bien Ross Braun Director deportivo De la Fórmula 1 Asegura que podrían Tener un entorno Muy cerrado Donde los equipos Viajan en vuelos charter Y canalizar El circuito Asegurándose De esta forma Que todos se sometan A los exámenes Y no hay riesgo Alguno Para nadie El presidente De la asociación De tenistas Profesionales El italiano Andrea Gaudensi Analiza suspender El circuito De tenis Hasta 2021 Por el avance Del coronavirus Recordemos Que el último Torneo En ser cancelado Fue la edición 134 De Wimbledon El Grand Slam Que se disputa En territorio británico Uno de los países Más afectados Por el coronavirus Isiah Chapman Luchador De las artes Marciales Mixtas Fue baleado Posteriormente Trasladado A un hospital Donde lamentablemente Llegó Sin signos vitales Las llamadas Fueron recibidas Alrededor de las 9.40 De la noche Y luego Cuando los agentes Se hicieron presentes Encontraron Al hombre De 30 años En la calle Con heridas De bala Antes de que Se suspendiera El campeonato De la NBA Los Lakers Estaban en el primer Puesto de la Conferencia Oeste Con una marca 49-13 Al momento Los jugadores Del equipo De Los Ángeles Se mantienen En constante Comunicación Así como En entrenamientos Supervisados La brújula Deportiva Noticias más Noticias y deportes Radio América Siempre 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 Sobre la jugada Continuamos con el Deporte del Instante Le recuerdo que se puede Comunicar con nosotros Al 95-20-20-80 Y también a través De nuestra transmisión De Facebook Como lo hace Carlos Humberto León Saludos Que bien Se escuchan aquí Estamos en Estados Unidos Saludos al equipo deportivo Se les quiere mucho De parte de Charlie Atkinson Elvin Fernando Martínez Saludos Desde Campamento Olancho Saludos a la gran Mayra Paz de Andino Hasta la Unión Americana También saludos A Marlon Tobar A Octavio Pineda Freddy Lazo Harvey Espinal Rojel Alexander Martino Carlos Sevilla Saludos desde Nueva Orleans Y también en el Al 65-09 Al 85-07 Que nos saluda A todos en cabina Y también al 88-61 Siga comunicándose con nosotros A través del Facebook Y también a través del 95-20-20-80 Manuel Continuamos con Este tema De las reformas O de las Nuevas disposiciones Del International Board Bueno Digo que estas dos Van a dar mucho problema En nuestro país ¿No? Y tomando en cuenta Que muchos no van a estar A la altura del conflicto Dice Se amonestará Con Tarjeta María Al jugador Que no respete Los cuatro metros De distancia obligatorios En un balón En un balón a tierra Perdón Si un saque de meta O tiro libre El portero Elevara la pelota Hacia un compañero Y este Se la devolviera Con cabeza O pecho Para que el guardameta La recoja Se repetirá Se repetirá El saque Pero la acción No tendrá Sanción disciplinaria A menos que se repita De manera reiterada Para los que les gusta Perder tiempo Y dice Los miembros Que coincidieron En el concepto Del fuera de juego Tiene como fin último Fomentar el fútbol De ataque Y consecución De un mayor número De goles Por lo siguiente Acordaron La necesidad De analizar Y revisar La regla 11 El fuera de juego Con atención De proponer cambios Que persigan Tal fin Básicamente Lo más importante Que se esté Hablecido En estas Reformas En las reglas De juego En la asamblea Que se dio En Belfast Justamente Fue el día 29 de febrero En la 133 Asamblea General En Belfast Si en Belfast Irlanda Norte Si no van a creer En Belfast Porque hay Belfast Allá por la de Trojillo Un detalle Un detalle Con esto Y es que Con esos Cuatro metros Hay que decir Que En el balón A tierra Es Dos metros Por cada lado El que no lo respete Automáticamente Le meten a María Para aquellos Que no quieren Dejar jugar rápido O que no le permiten El espacio También Al juez Principal Entonces En el momento Que va a dar El rebote En el momento Que cae la pelota No es cuando La suelta El árbitro Es cuando rebota Ellos tienen que estar A dos metros Si él suelta Si él suelta La pelota Se anticipa A cuatro metros La María Sí Cuatro metros Dos metros Dos metros Por lado Correcto Ahora ¿Se han fijado Ustedes Cómo ha cambiado El bote A tierra Y se me ocurre Porque yo me acuerdo Cuando Zipote Jugaba yo Que el árbitro Estaba por Tirarla al suelo Y uno estaba Como chucho Encadenado Esperando que la pelota Fuera al piso Para pelearla Ahora ya El bote a tierra Es justamente eso Es un bote Que ya se sabe A qué equipo Va a favorecer El otro Caballerosamente Lo deja jugar Porque por lo general Se da Cuando peguen El árbitro O cuando el juego Se ha detenido Por alguna acción De algún futbolista Lesionado Por casos así El árbitro decide Tener el juego Pero ya no Ya no se hace Como en el baloncesto ¿Se acuerdan ustedes? Que se disputaba Ahora Ya el árbitro Determina A qué jugador Va a corresponder La acción Una vez La pelota toque El suelo Así que son cambios Que se van dando En el fútbol Rodrí Entonces Entonces sí Tendría que valer Esa aclaración Si el árbitro Está asignando A quién le corresponde Ya no es Ya no es una disputa Sino que eso Lo está cediendo Al que ha recibido La infracción Entonces el otro Sí tiene que respetar Los cuatro metros Y es que así Es que así es ahora Chicos No Lo que pasa Que eso Lo hace un acto De cortesía Nada más Claro No es obligación De respetar El tema De que el árbitro Te diga Mire la llevaba El adversario Désela él Aquí es un tema De cortesía De moralidad Por decirlo así Ahora ya deja de ser Un tema Si vas perdiendo Y Ahora ya deja de ser Un tema de cortesía Y se vuelven Algo obligatorio O sea que Simple y sencillamente En el bote a tierra Es para un equipo Nada más Ya no como decía Rudy Que es una disputa Entre dos jugadores Es que lo que decía Rudy No es que sigue siendo Una disputa Como Que se conocía Como vol entre dos Y Sí Hoy día Es Sancionado Y bueno Ustedes lo hemos visto Tantas y tantas Y tantas veces En lanzamientos De tiro libre Que un jugador Se le coloca Un metro Al ejecutante Tratando de ganar Algunos segundos O qué sé yo Y de repente Hay árbitros Que Le falta más carácter Como para Ordenar Donde debe ubicarse Ese Ese jugador Que Dicho así Estorba Para darle continuidad Para darle fluidez Al fútbol Sí Pero ese Lo hacen como un acto De cortesía Y más fomentando El fair play Pero No están obligados Los jugadores También A que el bote a terra Sea favorecido Y te señala No Es para él ¿Qué hace? No Es tu derecho De pelearla Y ganarla Si no mal recuerdo Incluso Si no mal recuerdo Incluso Todavía estaba Nuestro compañero Eduardo Flores Y me recuerdo Yo que estábamos En una transmisión En el Nacional Un partido Olimpia Motagua Y se dio Una acción similar Y estaba involucrado Kevin Y me recuerdo bien Porque todo mundo Le fue a reclamar A Kevin Que él agarró La pelota Y salió Corriendo la banda Y los jugadores De Olimpia Como reclamando Que por qué No se daba El juego Para ellos Y el árbitro Dio continuidad Casi acaba En acción De gol Sí Claro Faltó A la cortesía Falló Al fair play Sí Pero es un acto De cortesía Nada más Es una obligación Respetarlo Sí Es un tema Moral Claro Pero veremos Sí Es un tema De moralidad Básicamente Y ahora Que es el agregado De la acción Y de la sanción Disciplinaria También O sea Aparte De ser la cortesía Y ahora Incurre una infracción Ya en una sanción Disciplinaria Si no se deja la cortesía También A ver No es que mira El árbitro El árbitro te está dando Una orden Entiendo Todavía te dice El árbitro lo recomienda Y le dice No esperate Va para acá Y señala Hace toda La gesticulación Y el movimiento de manos Y así lo dice normalmente Él te sugiere Y el jugador Y los obedece Yo del árbitro Me molesto Te ordena Te ordena los dos metros Haciendo para atrás Los dos metros Por eso Pero sí Sí los dos metros Te los ordena Eso lo tienes que cumplir Pero que entregues el balón Al adversario No es una Una orden del árbitro No Ahí la ventaja Es la ventaja Que te puede sugerir Sí Porque el árbitro Se le acerca más Al adversario O a quien le va a ceder Porque en el momento Que él cede Porque se lo pone más cerca Al otro A ver Le voy a poner otro caso Otro caso El del saque de banda Cuando un jugador Está tirado Y un equipo Y un equipo La saca Un jugador La saca El saque Debería Volver al equipo Que le echó afuera Hay equipos Y lo hemos visto Por ejemplo En la Premier League Goles que se han marcado Que el futbolista Tal vez va perdiendo El equipo Y la saca En favor De su causa Porque está desesperado Por empatar el partido A eso me refiero Que pasa por la moralidad De cada uno Es correcto Es un acto Más de cortesía Ahora En este tiempo En este tiempo Y para sacar ventaja Creo que debería ser Tiene que ser Bien especial Por el tema De que Tienen que hacer Un video de explicación Mandárselo a los equipos Y que esto sea también Parte de la enseñanza Durante este tiempo muerto Para los equipos De primera edición Que estas clases Se las puedan dar Virtuales A todos los que están Con esta reforma Bueno Chaco Para la comunicación Y menos los árbitros Chico Porque al final Los árbitros No han aplicado bien Reformas Que entraron en vigencia Sí Es de árbitros Y claro Ellos somos encargados De Hoy día Están tan de moda Las conferencias virtuales Para poder dar El entendimiento Al jugador De X o Y Equipo Las reformas De la International World Para que Volvamos al fútbol Hombre Y volvamos ya Con estas Normativas Que han salido Recién De parte De la International World ¿No? Así es que Esperemos de que eso se haga No Y básicamente Que esto sea Para Para seguir dando La agilidad Al juego Porque No hay Mejor Ventaja Para el fútbol Mismo De la vistosidad Desde lo que es El juego Como para poder Tener que Que Esa agilidad Y que no sea Que no sea Que no sea Que siga manteniendo El tema del Fear Play Quiero aprovechar Para saludar A mi hermano A mi brother José Daniel Espinal Que está escuchando El programa Dice que le mando Saludos a ustedes Que le gustaría Bueno que compartieran Con él Pues a la distancia ¿Verdad? Está desde la piscina Y humildemente A la orilla de la casa Con la piscina Y el nieto Ahí Escuchando el programa ¿Verdad? Así que un abrazo Grande para Para José Daniel Y todo el grupo Del soporte De todos los aleros Del estadio De ahí Del 2-26 Y verán Fíjate chicos Un saludo primero A tu gente Y lo otro Que será importante Que los futbolistas Como mencionaban A usted anteriormente Conozcan esto Porque saben que Hay problemas Del futbolista Hondureño Es que no se sabe No se sabe La regla Yo he visto No solo el futbolista Rudy En partidos Que la gente No, que la gente levanta Los defensores Levantan la mano Pidiendo salen Un saque de banda Por ejemplo Entre mejor Conozca el reglamento Un futbolista Más provecho Le puede sacar Si, no solo Los futbolistas Sino que también Los técnicos Y al final También Los directivos También Señores Directivos Que con mucha facilidad Dices El árbitro Nos robó El partido ¿Qué pasó? Si, hace años Los equipos de primera Llevaban árbitros A que les dirigieran Los colectivos También les servía De entrenamiento A los árbitros Pero ya Ya los árbitros Retirados Particularmente Los llevaban A los entrenamientos Y que esto Los educaran un poco Hoy Los muchachos Creen que todo Está jugando Play O FIFA Que pueden aprenderlo Todos Es correcto Es correcto Señores Ya que mencionó El bendito FIFA Chico Yo tengo que ir A jugar Tengo que ir A rigiar un rato Entonces Nosotros nos tenemos Que ir Henry Marvin Un placer Como siempre Buenas noches Bueno Un abrazo Un abrazo Para todos Y por supuesto También Manuel Galicia Que en un rato Recibirá clases De FIFA Se fue Se asustó Mencioné FIFA Y se asustó Nosotros nos tenemos Que despedir Quedarán en compañía De Rosa Alvarado Para un rápido resumen Del fútbol internacional Y después Se viene Buenas noches América Con David Medina En la casa de los grandes Con el más grande Cuando el fútbol Regrese el terreno De las acciones Tendrán nuevas reglas Es así como Lo ha decidido La FIFA Que a partir Del próximo 1 de julio Se aplicarán Reglas del VAR Las manos Los penales Y algunas otras sanciones La única Que no cambió Mientras tanto Fue la del fuera de lugar A pesar Que Fritz Keller Presidente De la Federación Alemana De Fútbol Ha declarado Que está convencido Que esta pandemia Traerá una oleada De quiebras En el fútbol profesional La Bundesliga Sería la primera liga En reanudarse En el mes de mayo Con apenas 240 personas Por partido Lo más importante Es que las nueve Jornadas restantes Se realizarían A puertas cerradas Canal Más Y Bean Sports Han anunciado Que no pagarán La parte del contrato Restante A partir del mes de abril Con la liga francesa Mientras no se reanuden Las competiciones Es así como El presidente De Media Pro James Roor Ha criticado duramente A los medios De comunicación Y asegura Estar dispuesto A retransmitir El final de temporada Siempre con el fútbol Francés El Paris Saint Germain Y sus estrellas Han llegado A un acuerdo De una reducción Del 50% De sus salarios Esa reducción Está para los jugadores Que ganan Más de 100 mil euros Mensuales Pero los que ganan Entre 50 mil Y 100 mil Verán reducido Su salario En un máximo De 40% La liga más afectada A nivel europeo Sería la liga española Según Transfer Market Los futbolistas De la liga Han disminuido Su valor En el mercado Debido a que Los clubes Han perdido Ingresos En el último tiempo Y por eso No tienen Cómo invertir En nuevas contrataciones El punto En un instante Cuando el dolor S тем Cuál Cuál Quál 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 Qu 돌아 Quál Qu eliminate Quál